Ningún prisionero palestino sale de la cárcel sano. Muchos de ellos mueren inmediatamente después de salir. ¿Nos están mirando ahora? Nada dura para siempre, hombre. Especialmente la injusticia. Mi nombre es Giuseppe y tengo una misión. Viajar por el mundo, conocer a las personas más extraordinarias del planeta y hacerles una simple pregunta. ¿Qué significa la felicidad para ti? Bienvenido al proyecto Happiness. Encima de mí está quizás uno de los muros más divisivos del mundo, el muro que separa Palestina de Israel. Tiene 730 kilómetros de largo. Para entender por qué fue construido, pasaré el día de hoy con Salah, un activista palestino que está dedicando su vida a contarle al mundo lo que está sucediendo en su país. ¿Alguna vez has estado aquí arriba, mirando el...? El muro desde este ángulo, no. Primera vez. He estado allá arriba. ¿De verdad? ¿Puedes subir allá arriba? No ahora. Hay muchos francotiradores. Si intentas hacerlo... Disparan. ...incluso ahora, desde aquí. Sí, está el francotirador automático del otro lado. ¿Francotirador automático? Sí. Tengo una pregunta simple. ¿Por qué hay un muro? ¿Por qué hay un muro...? Un invitado llegó a tu casa pidiendo refugio. Le das el sofá. Se va y se lleva todo en tu casa, incluido el sofá. Eso es lo que pasó. 74 años atrás, o un poco antes, inmigrantes israelíes o judíos llegaron a Palestina escapando del holocausto, huyendo de los disturbios en Europa. Buscaban refugio en Palestina. Comenzaron a entrar en Palestina. Y luego intentaron imponerse en Palestina. Con la ayuda de la Liga de Naciones antes y luego de las Naciones Unidas después, se apoderaron de la mayor parte de Palestina. Eso es lo que pasó. Cuando los judíos comenzaron a llegar a Palestina, nunca pensamos que podría ser un problema porque teníamos nuestros propios judíos y nunca tuvimos un problema con ellos. Los judíos palestinos también están en contra de la ocupación, ¿sabes? No es un conflicto religioso, querían que pareciera eso. ¿Tienes amigos israelíes? Lo tengo, lo tengo. Cualquiera que no acepte la ocupación y que piense que está mal, es mi amigo, sin importar quién sea. No defino a mis amigos por su origen. ¿Sabes? Si tenemos una mentalidad similar, entonces somos amigos. No pregunto sobre religión, no pregunto sobre antecedentes, país o nada. Algunos israelíes, no puedo decir muchos, pero algunos israelíes están muy en contra de la ocupación. Y si estás en contra de la ocupación, eres una persona normal a la que me alegra llamar amigo y hermano. Mucha gente cuando llega al muro, mira, toma fotos, o hermoso grafiti y todo eso. Pero este grafiti tiene historias. Cada uno dice algo. Por ejemplo, esta es una chica que fue disparada mientras ayudaba a otros. es una enfermera de 17 años. Básicamente, la ocupación comenzó hace más de 70 años. Todo lo demás es una reacción. Todo lo que sigue es un efecto de la ocupación. Como resistencia o sufrimiento. Matar gente. Arrestarlos. Miles de prisioneros en cárceles. Cientos de niños en cárceles. Cientos de miles de inmigrantes que se convirtieron en millones de inmigrantes y refugiados en todo el mundo. Palestina es un país que tiene una mayoría de refugiados. Una mayoría. Imagina cuando la mayoría de una nación son refugiados viviendo en diáspora, campos de refugiados en todo el mundo. Viendo esa mirada en los ojos de la gente de no perteneces aquí, no nos perteneces. Vuelve a casa. Hogar no es accesible porque está bajo ocupación. A nadie le gusta ser refugiado. Quiero presentarte a un amigo mío. Está llegando. Su nombre es Ali. Ali es una persona palestina común. Salamu alaikum. No es un activista. No es un artista como él afirma. Es solo una persona normal tratando de ganarse la vida para su familia, ¿verdad? Ali fue golpeado varias veces y fue arrestado y detenido en varias ocasiones. Y aquí está, sonriendo. Como nunca antes. Duró cuatro días. Lo llaman tortura del plátano. Te quedas así. Te atan las piernas y te atan las manos. Tu cuerpo es como un plátano. No te golpean, pero desordena tu sistema, tu espalda, tu columna vertebral te destruye. Ningún prisionero palestino sale de la cárcel sano. Ni uno solo. Muchos de ellos mueren inmediatamente después de salir de la cárcel. Es mi idea. Armonía, paz y amor. Esta es la idea de todas las personas en Palestina, no solo la mía. Necesitamos vivir. Tengo hijos. Necesito vivir. Lo necesito. Pero no veo un futuro. Los israelíes simplemente matan. Matan a niños. Y eso es todo. ¿Nos están mirando ahora? Por supuesto, sí. El caballero que acaba de pasar señaló la torreta. Aquí le hizo algo así a la torreta. Le pregunté a Salah si nos estaban observando. Así que te despiertas y sabes que quizás sea tu último día, sin razón alguna. en cualquier momento. ¿Cómo vives con eso? Si tienes miedo de morir, mueres de miedo. Solo puedo esperar lo mejor. Puedo esperar que la gente aprenda a vivir en paz juntos. Sobrevivir y ser buenos el uno con el otro. y estar juntos como bien para los demás. Yo el día abro mi ventana. Veo el muro justo frente a mi casa. Otras personas abren la ventana y ven el mar. No solo yo, mis hijos, todos los que viven aquí. Este muro está construido en mi corazón. No está en la calle. No podemos ver lejos debido a él. Donde quiera que mires, hay un muro. ¿Crees que algún día este muro desaparecerá? Definitivamente. Definitivamente no estará aquí. Él no tiene, no cree que caerá. Yo sí, nada dura para siempre, hombre. Especialmente la injusticia. ¿Sabes qué es esto? Una comparación entre Palestina e Israel. Esta es una bala israelí y esta es una bala palestina. El mármol es lo que los manifestantes palestinos lanzan contra el muro con una onda y esta es una bala de goma. Es una bala aturdidora de goma. Golpea y pica todo el cuerpo aturdiéndolo por completo y es realmente fuerte. Todavía no supero la idea de que dentro de esas torretas hay un francotirador. Fue tan difícil escuchar las historias de Salah y Ali. Ahora Salah quiere llevarme a la ciudad fantasma y me dijo que me preparara porque allí las historias serán aún más intensas. ¿Qué te pasó en la mano? Algo relacionado con... Mantén la cámara baja. ¿De dónde eres? Soy de Belén y ellos son de Italia. Hay soldados por todas partes. Todos están armados aquí. Ese autobús que pasó es un autobús israelí, pero ahora no podemos usarlo porque es un sistema de apartheid. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.